La cucha, cuando yo tengo 21 años, me da un préstamo y la verdad es que desde entonces la cucha siempre ha estado a lado mío, siempre han confiado en mí y si yo no me acordaría en cada entrevista de hablar de la cucha, sería el cocinero más injusto del mundo y eso no me ha pasado nunca ni me pasará.